bienvenidos a tutoriales grant en este vídeo aprenderemos a automatizar ciertas tareas de nuestros apps a través de la plataforma gwn cloud con el fin de evitar realizar dichas acciones de forma manual ahorrándonos tiempo que podremos utilizar en otras actividades mejorar el rendimiento y seguridad de nuestros equipos al realizar actualizaciones automáticas y por último mejorar la distribución de ancho de banda en horarios particulares conociendo lo anterior debemos tener en cuenta que la automatización se basa en la configuración de los horarios que nos permitirán definir el tiempo de inicio y tiempo final dependiendo de la tarea que puede variar entre reinicio de los equipos encendido de leds encendido de ssides limitación de ancho de banda y actualización de los equipos ahora el gw en el cloud nos permite configurar horarios basados en días y horas que podemos configurar desde el menú web de gw en el cloud sistema programar como pueden ver ya tengo creado previamente ciertos horarios me dispongo a crear el horario para limitar el ancho de banda de los equipos le coloco un nombre y selecciono los días y las horas donde el servicio es más utilizado en mi caso será desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde de lunes a domingo me voy al final y le doy clic en guardar y ya con esto he creado sin problemas mi nuevo horario ya teniendo nuestros horarios configurados procederemos a asignárselos a nuestras tareas las primeras de ellas serán el reinicio de los equipos y el encendido de leds para ello nos vamos a gw en cloud sistema configuraciones desde aquí le puedo asignar un horario al reinicio de los equipos y le asignaré un horario al encendido de los leds con esto por ejemplo si yo tengo el equipo en un hotel y está dentro de las habitaciones podremos apagar los leds durante la noche para que no le molesten a los clientes guardo los cambios y ya con esto quedan configuradas ambas tareas ahora me dirijo a ssides configuración editar y desde aquí me voy a la opción de avanzado y en programar le voy a asignar un horario para que este ssid esté disponible para los usuarios esto me sirve por ejemplo si yo quiero limitar el uso del servicio de wifi en ciertas horas del día a los clientes guardo los cambios y ya con esto queda configurado luego de esto me dirijo a configurar el horario para el control de ancho de banda me voy a control de acceso ancho de banda desde aquí le doy clic en agregar habilito el ancho de banda o el control del ancho de banda seleccionó el ssid al cual le voy a aplicar ese control designó que la restricción de rango va a ser para todos los equipos que se conecten a ssid le asignó el horario y luego le colocó el ancho de banda que va a tener cada uno de los dispositivos conectados con esto me aseguro de que cada uno de los equipos tenga suficiente ancho de banda en horas picos para acceder al servicio de internet o wifi clic en agregar y con esto queda configurado y por último vamos a configurar la actualización automática nos dirigimos a actualizar seleccionamos el ap o los ap es que tengamos allí conectados le damos clic en actualizar en tiempo de actualización vamos a colocar actualización regular y por último en programar seleccionamos el horario que le corresponde a la actualización ya con esto todos nuestros equipos se van a estar actualizando a la última versión recomendada cada que se cumpla el horario de actualización le damos clic en ok y guardamos ya con esto terminamos el vídeo tutorial del día de hoy nos vemos en la próxima